El domo de hierro de Israel, un sistema de defensa antiaérea encaminado a proteger los yacimientos de gas cercanos a la costa del país, fue declarado operativo el lunes, dijo un vocero del ejército. De acuerdo con la información, en los últimos días la Armada y la Fuerza Aérea Israelíes realizaron varios ejercicios para probar la capacidad operativa del sistema. El ejercicio incluyó el lanzamiento de cohetes Grad, similares a los lanzados desde la Franja de Gaza. El domo de hierro con base en el mar forma parte de la defensa de múltiples niveles de Israel, que incluye el domo de hierro con base en tierra para interceptar los cohetes de corto alcance procedentes de Gaza, la onda de David que puede interceptar misiles de alcance medio y el sistema antimisiles balísticos de largo alcance Arrow 3. Con información de la Oficina en Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua.